Esta vestimenta de palma del niño Dios deleita las pupilas de todo aquel que lo ve. Las manos mágicas de Don Pedro trabajaron 21 horas seguidas durante tres días para lograr esta artesanía poblena digna de reconocimiento. Yo le doy gracias a Dios que puedo hacer estos trabajos, que creo que es poca gente la que logra trabajos así con mucha dificultad, pero pues ahí estamos y seguimos trabajando. Lo veo orgulloso, le gusta cómo quedó. Claro que sí, sí, pues si yo, como dijeron, si yo que lo hice me gustó, yo creo que para muchos también. Con más de 30 años de experiencia entrelazando palma para echar a volar su imaginación, el oriundo de Santa Inés Aguatempan forma parte del grupo Manos Mágicas, que elaboró un impresionante nacimiento hecho únicamente con palma, tepetate y mecate. Durante un mes y medio 16 artesanos trabajaron para elaborar estas piezas con las cuales participaron en el concurso nacional de nacimientos del 2021. Ahí obtuvieron el tercer lugar. La colección de 28 piezas incluye a María y José, los reyes magos, así como pastores, cactus, un elefante, un camello y un caballo, con una medida promedio de 60 centímetros de alto, para las que se utilizó la técnica de tejido de petate y amarre para crear distintas texturas en las piezas. Con la misma creatividad se trabajaron estos materiales para crear pequeñas esferas y flores de nochebuena, para lo cual fue necesario teñir la palma. Pues somos hijos de artesanos, de hecho en nuestro municipio saben nuestros padres, nuestros abuelos hacer lo que es el petate, el tenate, el aventador, el mecate. Mi mamá lo sabe hacer, pero nos llevaron algunos cursos, entonces nosotros tomamos esos cursos y innovamos ahora ya diferentes piezas, diferentes tejidos. El pesebre de este maravilloso nacimiento también tiene un significado muy especial, porque es una representación a escala de las viviendas que sus creadores habitaban de pequeños, con paredes de palo macizo que en su conjunto forman una cerca llamada chinamite, con un metate colgando en este muro para evitar que se cuele el frío y con techo de palma. Esta artesanía poblana se exhibirá durante todo el mes de diciembre y la primera semana del mes de enero en el patio de la Casa de Cultura. En las imágenes, Nery Lucero, Zed Noticias, Miriam Espinosa.